el vídeo que les voy a mostrar es de alguien que parece disfrutar bastante en madrid españa en este momento se trata de yazarek padrino hija de vladimir padrino lópez sin embargo considerando que el chavismo podría romper relaciones con españa según la solicitud de jorge rodríguez es probable que ella deba irse a otro lugar o regresar a venezuela vean este vídeo gente como vieron se desborona el madurismo en fin sigamos quiero que escuchen una expresión popular venezolana que dice el que se aplica es porque así come esto se refiere a la reacción del canciller de maduro iván gir que atacó al vicepresidente de la unión europea jose borrell por calificar al rey me de nicolás maduro como dictadura es interesante destacar que borrell exigió pruebas de la victoria de maduro e iván gir no mostró las actas electorales ahora bien yo me pregunto si no van a mostrar las actas porque no muestran por ejemplo las cartas de renuncia de chávez o la partida de cimiento de maduro aunque con el poder que tiene es probable que ya tengan documentos falsos preparados es importante recordar que si maduro y diostado cabello salen de poder jorge rodríguez dercy rodríguez padrino lópez bernal y más de 30 mil enchufados no se dejarán quitar el poder fácilmente así que la situación es compleja y requiere atención y análisis o me equivoco déjenmelo saber de todas maneras ustedes acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito